Naturi, estás fatal, basta ya de fluctuaciones, basta de los apagones, porque ya esto no es normal, el recibo llega igual, y eso nos causa desdicha, no es que el pueblo se encapricha, pero ya no haya que hacer, o tendremos que volver, al tiempo de la guaricha. Entre tanto malestar, ASEP no hace su función, no nos dejan otra opción, que salir a protestar, solo queda preguntar, por qué les importa poco, el pueblo se vuelve loco, si en medio de esta agonía, no existe defensoría, ni acodeco tampoco.